Hola, mi nombre es Patricia Laura Varela, nací en Mendoza, me crié en Rufino, provincia de Santa Fe y hace más de 28 años que vivo acá en Río Cuarto. Mis comienzos deportivos fueron desde muy chiquita y gracias a mis padres, porque ellos fueron los que me incentivaron y los que me ayudaban a que yo concrete mis sueños. A la edad de los 11 años salí campeona provincial en la provincia de San Luis, en carrera de 400 metros y en lanzamiento de jabalina. Esos fueron mis comienzos deportivos. Después, a medida que fueron pasando los años, nunca dejé de salir a correr, trotar, caminar. Siempre estuve activa, deportivamente hablando. En el año 2018 comienzo a incursionar en esto nuevo que es la pelota paleta. Gracias a un panfleto que encontré en la universidad, trabajo en la universidad. Y bueno, ahí me vine al club y realicé mis primeros pasos por el deporte de pelota paleta. A los tres meses de comenzar, me fui al primer torneo nacional latino. En realidad fue un encuentro latino de mujeres que juegan a la pelota paleta. Obviamente no gané porque era muy nuevita en el deporte y gané, no gané, digamos, un trofeo, pero sí gané experiencia, grupos de amistad, el ver cómo juegan las otras jugadoras. Todo eso es lo que me llenó y fortaleció. En el 2019 y 2020, en el 2020 no hubo casi participación porque con esto de la pandemia lo primordial era cuidarnos. Así que bueno, de todas maneras hubo torneitos cuando se podía, los participé, torneos mixtos, torneos femeninos. Fuimos a Guanajuay, Entre Ríos y muchos encuentros y torneos provinciales. Y ahí fui escalonando deportivamente con triunfos. Hoy, a los 53 años, no me doy por vencida deportivamente ni en la vida misma. Sigo dándole para adelante. Y es por eso que sumé ciclismo. Es un grupo muy bonito llamado Las Domingas. Su eslogan es Mujeres Reales que Viven Sus Sueños. Y es realmente así. Vos tenés que seguir tus sueños y cumplirlos. Hacer que se cumplan. Yo te invito a vos a que te sumes, a que lo logres. Porque los sueños no se hacen si vos no haces algo. Entonces, dale, apurate. Se puede. Yo lo pude hacer, lo puedo hacer. Y seguramente en algún momento nos vamos a encontrar y vamos a decir, ah, acá está, yo también pude. Otra satisfacción que tengo, y gracias a la pelota paleta y el meterme en el club, fue que formo parte de la comisión directiva del Club Central Argentino, gracias a mi amigo Jorge Lascano, actual presidente, que me otorgó la posibilidad y la confianza para ser secretaria. Así que, bueno, formamos un lindo grupo y tratamos de fomentar todas las actividades que hace el club. Y sacamos y ganamos en campeones. Los chicos, realmente es una maravilla verlos como triunfan. Y van triunfando y les cambia todo, todo su vida, digamos. Así que te invito a vos, mujer, que te sumes. Vos podés, yo puedo. Y seguramente, como te decía antes, en algún encuentro deportivo nos vamos a ver. Así que, explota.